Oye, voy a recargar la página, voy a recargar la página, muchachos. ¡Hay un fútbol once nuevo! Bueno, 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 bueno. Arrancamos, arrancamos. Poneme modo motes. Para, ¿no se puede votar? ¿Cómo que no se puede votar? ¿Tiene una gana de jugar? ¿Cómo que no se puede votar? Voten, voten. Voy a dar un tiempo para que voten. Voy a dar un tiempo para que voten. Gana siete juegos o más. Ahí están los puntos. Ahí está. Diecinueve millones de puntos. Diez millones de puntos. Veinte millones de puntos. Ok, bien. Ya hay treinta millones de puntos apostados contando los dos. Voten, 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 voten. Voy a dar un tiempito más para que puedan votar, tranquilos. Y estamos, ¿eh? ¿Estamos? Listo. Dejen que sigan votando. Total, quedan treinta segundos. Dejen que sigan votando. Total, el primer juego no va a determinar nada. Arranco a jugar. Ok. Tiene... Ah, y no me gusta que tenga tantas letras, ¿eh? Suárez. Ok. Ok. No me gusta que tenga tantas letras. Es cien. Ah, era buena el hábito, ¿eh? Termina con E y N. Rodrí... No. Jimé... Jiménez. No. No, en N termina, boludo. En... Ay, debe ser fácil la concha de la hora. Bueno, tiene R. Me puede servir ese dato. A ver... A no tiene. Y no tiene. E. Ya puse. Puede tener O. Puede tener U. R... No, este no tiene. Che, boludo. Paren. Paren, paren, paren. Estoy perdido. Pará. Ay, no. Qué talada. Puse I en vez de O. Soy un talado. Quería probar la O. Bueno, la R va acá. Tengo que ver dónde va la O ahora. Ok. Ro... Ben. 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 Gracias, Deku, por la suscripción. Muchísimas gracias. Gracias, El Titi Bardero, por la suscripción. Uno de uno. Uno de uno. One de one. Vamos ahora. Fútbol once. Bingo leyenda. 90 segundos. Tengo que ganar este. Por favor. Quiero arrancar con el pie derecho. Play. Ramírez. Sabés que ninguno. Miranda. Cuentrao. Es cien. Solari. Vanucci. Barthes. Este es francés. Atajó en Mundial 2006. Pero no. Van Brochton. Este es holandés. ¿Qué hay? ¿Qué dice el qué, boludo? Cap de Vila. Español. Amplián del mundo. Vermaile en Belga. Gerard. Más de 100 goles en Premier. Ossigno. No. Cap de Vila. A ver si juego uno de estos equipos. ¿Por qué me toca, boludo? Cannavaro. Inter. Cora Ture. City. Petit. Ah. ¿Te imaginás? Deni Bergkamp. Boyan. C. Roberto. Roberto Carlos. Se quedó segundo en un balón de oro, pero nunca lo ganó. Cómo la leche. Mario Manzukic. Niño Torres. Ah. Scott Parker. ¿Qué? Nunca ganó un balón de oro en Rivo. Qué injusto que es el fútbol a veces. ¿Qué? Vamos. Dos de dos. Dos de dos. Dos de dos. Cuando me faltaba un argentino nomás, era skip, 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 skip. Dame un argentino que te lo saco en dos segundos, eh. En dos segundos te lo saco. Bien. Dos de dos. La gente pone robo. ¿Robo de qué? ¿Cómo voy a robar en esto, flaco? ¿Robo de qué? Lo estás viendo. Vivo en directo. Son las doce de la noche. Recién salió el juego. ¿Cómo va a ser robo? Dios mío. Puto el once. Actual. Vamos. Play. Lucas Hernández. Milan. Ah, no, es esteo. Europeo. Guadravo. Paso. Joao Félix. Benfica. Kimmich. Alemán. Karim Benzema. Balón de Oro. Dest. Barcelona. No. Álava. Sandro Martínez. Manchester United. Lukaku. Belga. Usnaldum. Liverpool. Liverpool. Chelemans. Debra. Inesity. Casemiro. Porto. Ogomedian. Milan. Shaqiri. Hamsik. Kunku. Queda uno inglés. Henderson. Bueno, me sobraron 47 segundos, muchachos. Bastante bien, la verdad. Bastante bien. 3 de 3. 3 de 3. Estamos bien, ¿eh? 3 de 3. 3 de 3. 3 de 3. Acá ponen cabra. 1. Mamí pero rumiante doméstico. Como de un metro de altura. Muy ágil para saltar y subir por lugares escarpados. ¿Por qué ponen la definición de cabra, boludo? Dios mío. Dios mío. Fútbol 11. Link. Vamos, hay que seguir con la mentalidad de que tengo que ganar. Juego con Cucurela. Ok. Entonces, el juego con Cucurela para mí es Enzo Fernández. Juego con Notamendi. Uf, podría haber sido tranquilamente Enzo Fernández, ¿eh? Argentino del Chelsea. Sí. O. Voy a poner Kurtúa, que sé que no es, pero bueno. Código. A ver, dame uno más. Luis Díaz. ¿Es Luis Díaz? Sí. Voy a buscar la carrera de un jugador, que es la Cucurela. Porque sospecho de uno, pero quiero chequear algo. Cucurela. Brighton. ¡Bien! ¡Bien! Es Alex McAllister. Jugo con Cucurela en el Brighton. McAllister. Con Notamendi en la selección y con Gappo y Luis Díaz en el Liverpool. Bien. 4 de 4. 4 de 4 y sin pedir el quinto jugador, ¿eh? Sin pedir el quinto jugador. Foul de foul. Foul de foul. No es robo, ¿eh? La regla es que puedo buscar la carrera de un jugador. Y decidí buscar la carrera de Cucurela. Para chequear que iba a jugar en el Brighton. No es robo, no es robo, no es robo, no es robo, chicos. No es robo. No es robo. Vamos, ¿eh? Puto el grid. Hard. Hard. Ok. Fernando. Brasilero del Bayern de Douglas Costa. Brasilero del coso Anthony. Holandés. ¿A qué? Robben. Van Basten. No. Krijf. Creo... Voy a poner dos veces a Joao Cancelo y a Varela. Joao. Varela. No. Ay, boludo. No, no sé. Portugués del Ajax. No sé, muchachos. No sé. No, no sé, no sé. Pensé que había uno que era... Pero creo que jugó en el Porto. No me acuerdo el nombre ahora. Pero hay un portugués que se llama Varela. Pero creo que yo jugó en el Porto, no en el Ajax. Bueno, voy a poner de vuelta Joao Cancelo. Pero no es un portugués del Ajax. Me voy a perder ahí. Me voy a perder ahí, boludo. Qué lástima. Estoy pensando, boludo. En el Ajax que ganó... Va, que llegó lejos en la Champions 2019. No se me ocurre, boludo. Voy a poner cuarema para poner uno, pero... Ni idea. Perdón, muchachos. Perdón. Qué lástima. ¿Quién era? No me deja ver quién era. ¿Quién era, che? ¿Cuentrao? No me la conté. ¿Cuentrao jugó en el Ajax? Fabio Coentrao. ¿Cuentrao en el Ajax? ¿En serio? No, no jugó en el Ajax. No. ¿Quién era, che? Bernardo Silva. No jugó en el Ajax, boludo. Bernardo Silva jugó en el Mónaco. Nan. Ah, me están diciendo otro. Pará, no me están diciendo ese. Me están diciendo otro. Coenciao me están diciendo. No. Conceicao. Ah, es otro. Ok. Este. Sergio Conceicao. Esto es como entrenador. Como jugador. Este es. Pero tampoco jugó en el Ajax este. Este es el papá. Ah, el hijo. Conceicao. Ajax. Ahí va. Francisco Conceicao. Tiene 21 años. Sí, de verdad. Bueno, el Ajax es fuerte. Tienen razón. ¿Nani jugó en el Ajax? No sabía eso. No, tampoco. No jugó en el Ajax nadie. Che, era difícil, boludo. Era muy difícil. Era muy difícil. Hay un Varela que jugó en el Ajax. ¿En serio me está diciendo? No jodés. ¿Cómo se llama? Yo conozco un Varela que jugó en el Porto. Medio campista. Y puse este pensando que yo jugué en el Ajax. ¿Pero no me lo tomo? Boludo. No, Alan Varela no. No está la Varela. Bruno Varela es. A ver. Bruno Varela. Es un futbolista portugués. No. Amigo, Bruno Varela jugó en el Ajax en 2019 y en 2020. Y no me lo tomó. No me lo tomó en el juego. Puse Varela y no me lo tomó. No me lo tomó como portugués del Ajax. Y literalmente jugó en 2019 y 2020. Jugó cedido. Jugó cedido. Otro error de futbol 11. Otro error de futbol 11, muchachos. Bruno Varela, portugués. Jugó en el Ajax. Y yo puse Varela y no me lo tomó. No me lo tomó. ¿Qué hacemos? ¿Me lo dan como ganado o no? Boludo. A ver. Este lo gané. Este lo gané. Este lo gané. Este lo gané. Este. Me robaron. 4 de 5 o 5 de 5. No sé. Otro error fue Van Basten en el Ajax. Si yo antes ponía a Craig puse a Van Basten. Y no me lo tomaron. ¿Y Van Basten? Van Basten. Mi ídolo. Jugó en el Ajax del 81 al 87. Hizo 154 goles en 194 partidos. Promedio 0,88. La verdad, boludo. Estoy bien con futbol 11, pero... Capaz yo sé más que futbol 11. Capaz quien les habla sabe más que literalmente una computadora que se encarga de poner datos de fútbol. ¿Qué se le va a hacer? Pasa que, bueno, yo tengo un nivel muy elevado también, boludo. Es como que no sé, ¿viste? ¿Qué es eso? No sé. Pero bueno. 4 de 5 pone la gente. Para mí es 5 de 5. No me cuentan jugadores, boludo. Me están robando. Bueno, vamos. Seguimos. Futbol 11. Pará. Sousek es el jugador de ese país de mierda, ¿no? Sousek. Futbolista de República China. Alemania. Rüdiger. Argelia. Marés. Fue Gouli. Nigeria. Didi. ¿No tengo otro para antes poner a Didi? Ay. Mousa. 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 Musa. México. Araujo. El central quiero poner. Bien. España. Carvajal. Argentina. Vamos a poner al 3. No, mejor al 5. Enzo Fernández. Turquía. Bien. Guller. República Checa. No me la contés. Sousek. No puede ser. No, amigo. Te juro que estoy meado por 10 millones de elefantes. No puede ser verdad esto, boludo. No puede ser, amigo. Apenas pongo a los 3 mediocampistas, me ponen República Checa. Esto es increíble, boludo. Esto es impresionante. Llega un momento donde decís. No es para mí. No es para mí, boludo. Perdí, boludo. Mirá vos, boludo. Es chico. Patrick es chico. No cagares, chico. Mirá vos, boludo. Qué cosa la vida, eh. Qué cosa la vida. Sech. Davito, pero se retiró o Sech. Dios mío. Mirá cómo apelotaba en el chat. Bueno, con equipos. Manchester United. Maguire. Porto. Pepe. Benfica. No quiero poner otra mente porque voy a poner todos los centrales. Servi. No juega más. Bueno, otra mente. Lazio. Provedel. Newcastle. Almirón. Trippier. Everton. Didi. Pickford. Ahí lo fui a ver. Ah. Dombelé. Dombelé. Ay, boludo. Hay un mediocampista del Everton que... Doucoure. PSG. Ugarte. Ajax. Tadic. Siempre lo mínimo con el Ajax. ¿Por qué siempre lo peor de con el Ajax, boludo? Chone. Siempre lo peor de con el Ajax, boludo. Qué lástima. Rulli. Pero Rulli. Ah. Van del... Van... No, no, no. No, juega en el... Atalanta. Volví a perder. Era... Brian Brobey. Es el número que tenía que poner. Che, cuéntenme esta, hijos de mil putas. 5 de 7, voy. Nada. Esta me la tienen que contar, boludo. Literalmente puse Varela y no me lo tomó por un error del juego. 5 de 7. 5 de 7. Dale, boludo. Me la tienen que contar. No sean... No, boludo. Dale. No sean chorros. Fútbol 11. Leyenda. Play. Una leyenda de Italia. Maldini. De Dinamarca. Eriksen. De Colombia. Valderrama. Un crack el pibe. De Suecia a Lindelof. De Alemania te voy a poner a Balak. Aunque prefiero poner un RM o un RW. Roy. Royce. De Brasil te voy a poner a... Dani Alves. De Croacia te voy a poner a... Perisic. De Chile vamos a poner a... Vidal. De Argentina te voy a poner... Al Arquer o al Central. El nuevo lo quiero dejar libre. Vamos a poner a Filiol. De Portugal te voy a poner a Rubén Díaz. No te lo puedo creer. No lo puedo creer. Era poner a Ronaldo de 9. Y le ponía a Rodríguez de Central en Suiza. En Bolo. Bien. Bien, bien, bien. De pedo igual. Estuvo muy cerquita de perder. Era poner a Ronaldo de 9. Y a Rodríguez de Central. Pero bueno, viste. Me tocó a Argentina y Portugal. Y puse a Filiol y a Rubén Díaz. Perdón Messi. Perdón Cristiano. Pero es la manera que tengo yo de jugar. Siempre trato de dejar al 9 el libro porque es el más fácil de acordarse. Bueno. Fútbol 11 América. Hard. Atlético Mineiro. Hulk. No, no, no. Saracho. Atlético Nacional. Pavón. Colo Colo. El Colo Gil. Atlético. Club Atlético Talleres. Voy a ponerte a... Garro. Corinthians. Casio. Red Bull Berantino. Hurtado. Olimpia. Silva. Club Nacional. Nacional de Uruguay. Un central. El Torito Rodríguez. Diego. No me lo toma. Jonathan Rodríguez. Tampoco me lo toma. Qué lástima. Gutiérrez. Silva. Pavo. Pirala. Un central de Nacional, boludo. Fuchile. Pará. Polenta. ¡Vamos! Botapogo. Suárez. Pallet. No, este está en bajo la gama. Botapogo. Silva. Rodríguez. Jiménez. Da Silva. No, ni idea. Es difícil, eh. Un jugador de Botafogo, boludo. Difícil. Boludo, puse Polenta. Y me ponen Daperoncho. Es un jugador, Polenta. Pelotudo. Adri. Adri Sheldson. Adri Sheldson. Pusiste Suárez. Sí, es que es Suárez. Pero es nueve. Por eso no me lo tomó. Bueno. Seguimos. Algunos dicen cinco o nueve. Otros dicen seis o nueve. No se puede así. Juegos que hayan jugado en el Mundial. Senegal. Senegal. Kouli. Bali. Suiza. Rodríguez. Serbia. Milín. Kovic. Savic. España. Ah, no. Carvajal no juega en el Mundial. Eh... Gabi. Ok. El cuatro o el tres quiero poner. Alba. No, es que quiero dejarlo para Davis ese. Pero bueno, hay dos nueve. Ya fue. Alba de LM me lo puede tomar. No. Ay, intenté el pedo. ¿A qué? El LM o el RM. A ver. No, es que si pongo Codiglap me lo voy a tomar de nueve. Es que de yo me lo voy a tomar de cinco. Ah, Dumfries. Bien. Qué bien. Cómo la clave ahí, boludo. MacKennie. Bien, Davito. Marruecos. Hakimi. Brasil. Me quedan los dos nubes libres el arquero. Que son los que más me acuerdo, entre comillas. No sé si poner al cinco o poner un nueve. Porque tengo dos nubes libres. Tengo que hacer una jugada estratégica. Y a mí ya me siempre eran los nueve. Es que hace mi libro. Ya fue. Ok. México. Ochoa o un nueve. Ochoa o un nueve. Ochoa o un nueve. Y vamos con Ochoa. Taremi. Pará. Porque estaba a punto de poner Mario Mandzukic. Pará. Quiero dejar alguna certeza de esto. Si pongo el nueve de Croacia en este momento, ¿gano o no gano, moderadores? Porque algunos dicen cinco de nueve. Otros dicen seis de nueve. Quiero saber si festejo con todas o si tengo que ganar uno más. ¿Gano o no gano? Porque con Varela me recontra cagaron. ¿Gano o no gano? Porque después dicen que es un robo, boludo. Después dicen que es un robo. Ganás. Ok. ¿Gano? Gano, eh. Se gana. Orsic. Ya está. Siete. Atroen. Igual. Pará, 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 pará. No den los puntos. 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 No den los puntos, moderadores. No den los puntos. Para mí ya gané siete juegos. Para mí ya gané siete juegos. Pero no gané todavía. No gané todavía. No gané. Acá me dicen que Varela jugó en el Ajax P. Y por eso no cuenta. No gané todavía. No den los puntos. No lo dieron. Muy bien. No lo den. Voy a ganar este también Así que despreocúpense, me queda un juego más Tranqui, lo gano Lo gano ¿Juega en la Premier? No ¿Juega en la Liga Alemana? No ¿En la Liga Española? No ¿En la Liga Francesa? No En la Liga Italiana? Yes ¿Juega en la Juventus? No ¿En el Milan? No ¿En el Inter? No ¿En la Roma? No ¿En el Napoli? Sí No tengo más preguntas para hacer ¿Señor Ingen? ¿O Simen? ¡Cuenten lo que quieran, manga de putos! ¡Cuenten lo que quieran, manga de putos! ¡Den los puntos! Ahora sí, den los puntos ¡Den los puntos! ¡Den los puntos! ¡Dale, dale, dale, dale! Bien, 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 bien Desde Chelsea-Barcelona 2009 no había tal robo ¿Por qué dicen que fue robo si gané 8 juegos de 11, amigo? Gané 8 juegos de 11, dicen que robé, boludo Y dicen que robé Por Dios, boludo, por Dios Acá dicen que Varela jugó 3 partidos con el Ajax de primera O sea, que me recontra cagaron O sea, que acá falta Bruno Varela Me recontra cagaron Y aún así Puse a Fernando, quería poner a Fernandín Y aún así Bueno, no importa Y aún así gané igual Aún así gané igual Los últimos 4 días Le está buscando el pelo al huevo para ganar Pero ¿Dónde le estoy buscando el pelo al huevo, flaco? Dios mío, boludo, Dios mío A ver, explícame como un tipo que 1 2 3 4 5 6 7 O sea, gané 7 juegos ¿Qué es lo que tengo que ganar para ganar? Lo que yo me sumo es este Que cuente según lo cuente Gané igual Este sería el octavo Que para mí lo gané Pero supuestamente que no lo gané Gano igual Porque ya gané otros 7 ¿En dónde le estoy buscando el pelo al huevo para ganar? Superálo, flaco Ya está Superálo Lo de Van Basten es insólito Parece que la cobra hizo el juego Es que no puedo creer que no esté Van Basten, boludo Ajax y Holanda Pero bueno Parece que la cobra hizo el juego, literal A ver Robaste con la Wikipedia No, no, no La regla de este juego es que yo pude buscar la carrera de uno de los jugadores que me tocaron Y busqué la carrera de Cucurela Pero es la regla del juego, boludo O sea, no es que robé Siempre fue así Siempre fue así, muchachos Quería chequear que había jugado en Brighton Davito Hablaron los que votaron que no A ver A ver ¡Muchachos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!